¿Cuál es su precio, Lili? ¿Mi precio? ¿Acaso pueda pareceros muy elevado? ¿Por qué no decirlo? A su tiempo, a su debido tiempo. Y quizás yo ya no tenga nada que ver con el hijo de Maxine. Quizás. Y tal vez respalde todas las palabras que le dije a Judy, y tal vez no. ¿Y la noble causa de Pagan podría beneficiarse del estreno de mi película o ir a otra obra benéfica? Aún no he tomado una decisión. Por cierto... De las tres zorras, ¿quién es mi madre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!